Este video se ha hecho viral en redes sociales, pues es un intento frustrado de un robo gracias a la muy mala, pésima coordinación de los ladrones. O sea, es que hasta para eso hay que hacerlo, o sea, si vas a robar hay que hacerlo bien. Hasta el momento el video cuenta con 5.6 millones de reproducciones. Pregúntenle a los partidos, ellos saben cómo hacerle. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Mi cerebro, bro, bro, bro. No, no, por, por, why, why? ¿Saben qué creo? Lo que pasa es que traían como unas máscaras, ¿no? Traían algo, entonces no vio. O sea, como que algo le tapaba la cara y no alcanzó a ver que le estaba pegando a su amigo. Pero tenía, exacto, o tenía que salir del otro lado o jamás pensó que su compañero de robo no lo iba a ver. Está increíble, mire, discúlpeme usted, yo sé que salió alguien herido. Era un ladrón, me puedo mofar un poquito, me puedo reír, me puedo reír, no está tan penado. Sin embargo, pues sí, la verdad es que se pasó. Y lo noqueó, lo noqueó, lo lleva arrastrando. Ya no sabe ni qué hacer con el pobre hombre. Ay, eso pasa, se le llama karma, eh, se le llama karma. Así que vamos con lo que hacen, nos vemos.